El pasado fin de semana presentó un libro y ahora se va a dedicar a escribir, entre otras cosas, se llama Simón y el Sauce Llorón y se lo dedicó a sus hijos. Y luego también le preguntamos si es cierto que su hermana se divorció de Alexínteka y ahora estamos con mucho divorcio por aquella historia que surgió en redes sociales. ¿Te acuerdas de que buscó a un chico joven para pues medio coquetear con él a través de Instagram? Pero bueno, vamos a ver qué dice Ingrid Coronado. Ingrid Coronado reapareció entre los medios de comunicación y ahí habló de cómo se encuentra la situación sentimental de su hermana Karen, esposa de Alexíntek. Tras el escándalo que enfrentaron, hace unos meses donde el cantante fue acusado por un joven inglés de hacerle propuestas indecorosas. Pues yo creo que mi caso pues curtió a la familia, la verdad. Honestamente, porque finalmente ya podríamos decir que mi escándalo ya no es un escándalo. Ya podríamos ver todo lo que eso me dejó. Entonces, pues finalmente cuando ellos se enfrentan a un escándalo saben que eso pasa. Que cuando las cosas que se dicen de uno no son ciertas, es algo que va a venir en una curva, se pone grave, se pone terrible, cae, luego baja y se deshace solito. Uno no tiene que hacer nada. Al preguntarle si tanto su hermana como Alex seguían juntos, esto declaró. Por supuesto, son una familia súper linda y súper estable. Sí, sí. La conductora debutó como escritora de un libro infantil, mismo que dedica a sus hijos. Con él confiesa que hizo apoyar a sus pequeños, quienes estaban tristes, tras su divorcio con Fernando del Solar. Simón y el Saucer Llorón llegó en un momento en el que me estaba empezando a sentir muy bien con lo que había sucedido en mi vida. Y en el que me di cuenta que el haber expresado mis emociones y el que mis hijos hayan expresado sus emociones, nos había llevado a ese lugar. Creo que los papás lo que queremos es poner a nuestros hijos en una burbuja y que a nuestros hijos no les pase absolutamente nada. Y eso no lo podemos hacer, no podemos blindarlos, no podemos controlar lo que realmente sucede en nuestras vidas. Ingrid informó que tuvo que sanar sus heridas antes para poder salir airosa tras la tormenta que vivió con su separación. Mi catarsis vino antes. Podría decirte que yo tuve esta experiencia con esta tormenta en la que vivimos mis hijos y yo. Y cuando salimos de esta tormenta es cuando tuve el deseo de compartir mi experiencia de una manera, pues una manera linda, que es este cuento, para que muchos niños aprendan a hacerlo de la manera en la que lo hicimos nosotros, porque nosotros pudimos sentir los beneficios de expresarnos en esos momentos. Entonces puedo decirte que más bien esto no es catártico, es más bien una expresión sobre lo que nosotros experimentamos y la manera en la que nos llevó a buen puerto y el hecho que nos podamos sentir ahora así. Finalmente admitió que ya está abierta al amor. Pues sí, pues estaría bueno. ¿Te hace falta? ¿Te hace falta? Así como que hacerme falta, no. Honestamente me siento una mujer plena y completa, pero sí me gustaría poder compartir mi vida con alguien más. Híjole, prefiero que la vida me sorprenda. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Pues qué padre, ¿no? Que pudo hacer el libro para expresar todo lo que sufrieron o vivieron. En la separación, porque mira, yo estuve muy de cerca con ellos y también las cosas fueron muy rápidas. Desde que se enamoraron en un viaje a Nueva York, todo fue rápido, rápido, rápido. Todavía ni se decidían si andaban o no andaban cuando ya tenían que esperar un hijo. Luego vino el otro, luego vino el cáncer de Fer. Yo creo que para los dos fue complicado. Luego todo esto de la separación. Entonces todos los procesos fueron demasiado rápidos. Lo que alguien vive en 20, 30 años, ellos los vivieron en un lapso de tres años. Y bueno que ya están bien, ¿no? Ya está guapísima. Y Fer también ya está recuperado, sano, con una pareja y ojalá que Ingrid también pueda encontrarla. Que le llegue el amor muy pronto, Anita. Les mando besos a los dos. Claro que sí. Gracias Héctor, continuamos con más. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.